Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Venecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Venecer, la señal que viene de Dios. El Señor les bendiga en esta hora a cada hermano y hermana y amigo que el Espíritu Santo ha colocado para ver y oír este mensaje. Que el Señor les bendiga y espero que el Señor le llene de ricas bendiciones y la revelación de la palabra sea sobre usted para que pueda entender el plan y propósito de Dios. En esta hora comenzamos este servicio para alabar y glorificar el nombre del Señor. Les invito en esta hora a que lean junto conmigo en el Salmo 119 desde el versículo 105. Salmo 119 desde el versículo 105. Vamos a leer algunos cortos versículos de este precioso Salmo. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lames a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué el guardar los juicios de tu justicia. Afligido estoy en gran manera, oh Jehová, vivifícame conforme a tu palabra. Ruegote, oh Jehová, te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y enséñame tus juicios. De continuo está mi alma en mi mano, mas no me he olvidado de tu ley. Pusieron melazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a poner por obra tus estatutos de continuo hasta el fin. Amén y amén. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a ustedes quienes nos escuchan y nos ven a través de la señal del Tabernáculo de Venecer en este servicio especial. Inclinemos nuestros rostros para orar y pidámosle al Señor que sea el que esté con nosotros durante las alabanzas y durante la predicación. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor. Oh Dios, nada de lo que podamos hacer, podríamos hacerlo sin tu ayuda, Señor. Queremos que tú seas con nosotros en las alabanzas y en la predicación de la palabra. Trayendo bendición, liberación y consolación a los corazones. Y trayendo palabra de liberación, palabra de salvación, palabra de corrección, palabra de perfección para el pueblo que ha de escuchar esta predicación. Sé con nosotros. Tu palabra dice que en donde están dos o tres congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Señor, en esta hora pedimos tu guianza y tu bendición por cada uno de mis hermanos que tocan instrumentos y que están a cargo de los equipos. Tú les bendigas, Señor. Y bendice a cada hogar en esta hora y cada corazón que está oyendo y viendo esta predicación especial. Que todos podamos crear el ambiente para que tú te pases con libertad en medio de nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y Amén. Gracias. Vamos en esta hora a cantar un precioso coro. Engrandecido sea el Señor. Josana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Tal vez usted, quien me escuche en esta hora, se lo sepa de cierta manera. Pero aquí hemos deseo guiado a agregarle estrofas que tiene este himno y hacer una combinación de traducciones con relación a este precioso coro. Por eso espero que lo que sea de cantar en esta hora pueda ser de bendición para ustedes. Todos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Josana, roca bendita es Él. Roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Josana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te amo, yo te amo, Señor, mi roca y libertador. Yo te amo, Señor, mi roca y libertador. Josana, roca bendita sea la roca, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Josana, yo te confesaré. Yo te confesaré, yo te confesaré, y a tu nombre cantaré, y a tu nombre cantaré. Josana, 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 roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Josana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Josana, engrandecido sea la roca, bendita 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 sea la roca de mi salvación. Josana, bendita sea la roca, bendita sea la roca, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Josana, bendita sea la roca, 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 bend bendita es el roca bendita es el de mi salvación oh bendita sea la roca bendita sea la roca bendita sea la roca de mi salvación yo te confesaré yo te confesaré y a tu nombre cantaré y a tu nombre cantaré yo te confesaré yo te confesaré y a tu nombre cantaré y a tu nombre cantaré josana josana roca bendita es el roca bendita es el de mi salvación josana josana bendita sea la roca bendita sea la roca de mi salvación josana el coro una vez más josana roca bendita es el roca bendita es el de mi salvación josana bendita sea la roca bendita sea la roca de mi salvación gloria a Dios gloria a Dios gracias al Señor Él nos da la seguridad de anclar en la roca inconmovible de los siglos y esa invitación el Señor te la hace a ti para que construyas tu vida espiritual en la roca que soportará la tempestad que se aproxima llegó la hora de la palabra del Señor que el Señor les bendiga hermanos y hermanas que están conectados en la red de internet es un privilegio traerles palabra viva del Señor palabra viva y eficaz nuevamente con ustedes el hermano Nilsson Escalona un servidor del Señor hermanos antes de comenzar el tema quiero leerles un pequeño párrafo del folleto la vía de entrada a Dios de nuestro precioso hermano Branhan un hombre inspirado por Dios y el profeta de esta edad él en este relato dice el mismo hecho de hacer las cosas parece tan insignificantes estas pequeñeces de aquí de la tierra pareciera ser tan infantil incluso pensar en ella deberíamos ser grandes gigantes en Dios hoy no unos niñitos mientras que Cristo ha estado con nosotros bendiciéndonos y haciendo las cosas que él hace y nosotros viendo sus grandes obras y todavía somos bebés Pablo dijo cuando debiéramos estar dándole carne ustedes no están en capacidad de recibirla sino que aún estamos dándoles leche eso es correcto todavía tienen que tomar la leche la genuina leche del evangelio cuando ustedes debieran ser fuertes y estar comiendo carne ve Dios mío cuando vemos lo que Dios hace y sus grandes y poderosas obras su palabra vindicada nosotros deberíamos ser grande y fornido eso es correcto saben por qué simplemente porque no comemos suficiente bueno mis hermanos señor declarando esta palabra a través de su siervo tenemos que comer más de su palabra tenemos que comer más cada día estar fuertes pero gracias le damos al señor que Dios está preparando un pueblo un pueblo que está siendo madurado en la palabra y cualquier persona no va a venir a engañar a ninguno de sus hijos porque la palabra dice que ninguno de los que me diste se perdieron gracias le damos al señor que él está preparando a hijos e hijas que están comiendo de esa carne pero hermanos hay una alerta no volvamos atrás no volvamos a querer tomar de esa leche porque tenemos que ir madurando cada día esa es la alerta que Dios nos da madurar cada día en su palabra madurar cada día en sus caminos y dejar que él sea el que tome el control y la batuta de nuestra vida en otra en otro relato en tercer jalón el folleto del tercer jalón el hermano también Dios declara esta palabra a través de su siervo el profeta dice ahora esa es la manera que la iglesia debería de estar buscando por la venida del señor todo en orden todo listo todo empacado y lista para irse tan pronto como él venga porque será en un momento en un abrir y cerrar de ojos simplemente trate de ver cuando cuanto le tomaría a su ojo para parpadear así de rápido acontecerá el recto de la iglesia hermanos Dios pidiendo que lo tengamos todo en orden todo listo todo bien empacado sin nada hermano sin nada que que nos pueda estorbar en este camino la palabra dice que si tu corazón no te reprende confianza tenemos en él porque él conoce las intenciones y los pensamientos que nosotros podamos tener hermanos entonces Dios está pidiendo que todos lo tengamos en orden todo listo todo empacado a la hora de que él diga suba acá estemos bien con el señor bueno hermanos el tema que el señor me dio esta semana es cuál es el camino que Dios ha querido enseñarle al hombre seguiremos leyendo en el salmo 32 una pequeña parte que el señor me inquietó y me dejó allí en ese pequeño texto así que tú que estás allí esperamos que esta palabra sea vivificada y vaya ungida para tu necesidad hermano porque él es el que conoce tu necesidad nosotros solamente somos vasos en sus manos con reverencia levántate y abre tu biblia en el salmo 32 versículo 8 lo leemos en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar sobre ti fijaré mis ojos amén inclinemos nuestro rostro para orar padre de la gloria gracias te doy mi Dios por ser tan bueno porque como dice tu palabra para siempre es tu misericordia gracias te doy señor por permitirme estar oh señor yo no soy nada padre permitirme estar en este lugar hablando de tu palabra señor oh padre amado como aquel siervo señor que hizo todo lo que su señor le pidió y al final dijo siervo inútil soy padre amado así somos nosotros señor soy un siervo inútil y estoy aquí en tus manos señor pidiéndote que tú me guíes que hablar que decir oh mi Dios no yo padre amado yo me quito un lado quiero que seas tú padre amado el que lleve esa palabra viva y eficaz para aquel que está escuchando señor para aquel que tiene una inquietud para aquel que está esperando una respuesta una confirmación de algo señor oh padre amado tú tienes tus vasos tú en todas las edades has tenido personas que se han parado por tu palabra personas que han llevado tu palabra personas que han prestado sus labios y todos para llevar tu palabra al pueblo señor todo te lo pido padre amado abre señor los corazones de cada hermano y de cada hermana señor para que presten atención a tu palabra dios mío aquel señor que está escuchando un amigo una amiga señor háblale también padre amado y que conozcan que hay un dios poderoso y grande y que hay hijos que están parados en la brecha del deber padre te lo pido en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo amén y amén señor bueno mis hermanos como decíamos el tema es cuál es el camino que dios ha querido enseñarle al hombre pues dios en su misericordia siempre ha tenido una comunicación o ha establecido un contacto con el ser humano podemos verlo desde la creación cuando dios creó al hombre a su imagen y semejanza y después dios del polvo de la tierra sopló y hizo un cuerpo para que allí pudiera morar ese espíritu después vemos que de su costilla sacó a su mujer entonces ya desde allí ya dios tenía su creación y ya desde ese momento ya dios le estaba enseñando a su creación cuál era el camino o la manera provista de dios para tener comunión con él dios siempre ha querido enseñarle un camino de verdad de rectitud de santidad su palabra lo declara en juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida quiere decir que hay un camino que hay una verdad que te lleva a la vida también en otra palabra dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre ahora cuando el hombre o la mujer trata de buscar o hacer un camino diferente una manera diferente de la que dios ha trazado ahí es donde vienen equivocaciones y hasta eso puede traer consecuencias hermanos hemos visto casos en la biblia y empezamos desde el principio cuando adán y eva trataron de hacerlo a su manera porque ya dios le había trazado un camino ya dios les había dicho las condiciones para que ellos pudieran habitar en ese lugar dios les dijo de todo árbol podréis comer pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis ya dios les había dado sus reglas a estos dos seres que estaban en ese lugar pero ellos vemos todo lo que sucedió vemos como el enemigo se introdujo allí en ese lugar e hizo que eva pecara y eva hizo que su esposo adán también transcurrieran en pecado ya allí la manera que dios les había dicho el camino ya ellos habían transgredido la ley entonces ellos trataron de hacerlo a su manera porque vemos en la biblia que después que ellos pecaron se vistieron con hojas se hicieron delantales pensando que a dios ni le iba a importar y que él lo iba a pasar por alto pero vemos que no fue así vemos que no fue así porque cada vez que dios iba a hablar con el hombre todo era hablar así de tú a tú la comunión que dios tenía con el hombre la misma comunión que dios quiere tener con sus hijos en este tiempo hermano la oración aún andando caminando dios quiere hablarle a sus hijos dios quiere declararles palabra a sus hijos pero dios no quiere que en nuestras mentes estén perturbadas con pensamientos o cosas que no deberían de estar allí hermano por eso que él en su palabra lo dijo quiero pues que los hombres el apóstol Pablo dice a timoteo oren en todo lugar y en todo momento levantando manos santas sin ira ni contienda está en timoteo 3 entonces podríamos decir cómo es posible que yo pueda orar todo el día si estoy en el centro si estoy en una reunión si estoy en mi lugar de trabajo cómo es posible que yo pueda orar todo el día bueno hermano tú puedes estar haciendo movimientos tú puedes estar trabajando pero aquí está tu corazón y tu mente dispuesta allí tú puedes tener una comunión con dios entonces eso fue lo que pasó hermano Eva se dejó engañar distraída completamente ¿por qué? porque el deber de la mujer es obedecerle a su esposo entonces Eva se dejó seducir se dejó seducir ¿y por qué Eva se dejó seducir? porque ella estaba solita ella andaba solita por allí y la serpiente ese instrumento que el diablo utilizó ella la vigiló hermano tenemos que tener cuidado porque el enemigo cada día nos vigila vigila todo lo que estamos haciendo hermano porque él busca el momento y la ocasión para hacerte caer hermano eso tenemos que tenerlo claro tenemos un enemigo hermano y es el diablo como dije o el señor dijo en una predicación anterior o tú destruyes a tu enemigo o tu enemigo te destruye a ti mi hermano entonces él vigiló cada paso hermano hasta que lo logró pero sabemos que todo era un propósito porque aún el diablo es un siervo el de Dios viviente Dios tenía que dar a conocer su poder Dios tenía que dar a conocer que hay un Dios grande y poderoso que hace grandes obras y hace grandes maravillas entonces estos hombres quisieron llegarse a Dan y Eva de la manera que ellos quisieron con delantales y no esa no era la manera hermano esa no era la manera provista por Dios para ellos por eso fue que Dios tuvo que sacrificar un cordero y vestirlos nuevamente hermanos dando a conocer lo que él iba a hacer un día aquí en esta tierra a morir por todos los pecados un sacrificio el apóstol Pablo el apóstol Pedro decía en Pedro 3 el justo por los injustos un solo sacrificio hermanos bastó para que fuéramos salvos los que estamos en este camino y los que estamos en este lugar hermano entonces ellos pensaron que con esas cuestiones podían engañar a Dios y a Dios nadie lo puede engañar hermano entonces vemos que no pasa lo mismo hoy en día mi hermano quieren llegarse a Dios de la manera que ellos quieren o que ellos piensan no sabiendo que ya Dios dejó un camino trazado para el hombre para su creación hermano entonces piensan que con puros delantales pueden engañar a Dios bueno hermanos vemos que en el mundo hoy en día se escucha mucho Dios solamente ve el corazón con la ropa no se mete él pero hermano no es así hermano esa no es la palabra hermano porque su palabra dice que del corazón salen las 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 buenas lo bueno y sale lo malo entonces si esa es su palabra que lo dice entonces es la verdad hermano porque la palabra del Señor no cae en tierra es la misma de ayer de hoy por los siglos incluso si tú estás allí hermano búscalo en tu Biblia en Marcos 7 21 él dice porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la cesatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre mucha gente piensa no es que sale de la mente no la palabra me está declarando que sale del corazón entonces más adelante más adelante en primera de corintios 3 16 no se nos puede olvidar esto mis hermanos no se nos puede olvidar esta palabra que el Señor declaró a través de estos siervos él dijo en primera de corintios 3 16 no sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros si alguno destruyere el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es hermano y en primera de corintios 10 versículo 22 dice no podéis beber la copa de Dios y la copa de los demonios no podéis sentaros en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios o provocaremos a celos al Señor somos más fuerte que él somos más fuerte que Dios no hermano tenemos un mejor camino que el que Dios ha trazado no hermano él lo declaró yo soy el camino la verdad y la vida entonces vemos muchas cuestiones que salen en el mundo de lo que las personas dicen de que a Dios no le importa tu ropa o como tú te vistas si a él le importa hermano porque hay que marcar la diferencia donde estemos él lo declaró a las hermanas que se vistieran pudosamente como mujeres que profesan piedad él lo declara en su palabra hermano su palabra no puede caer en tierra en la misma de ayer de hoy por los siglos entonces sabemos que del corazón salen las intenciones de las personas hermano entonces las personas piensan que haciendo delantales pueden llegar pueden allegarse a Dios aquí no importa si tu iglesia es la más cara si todos los hermanos tienen buena estabilidad aquí no importa si tiene a los mejores predicadores o porque vino el pastor de tal universidad la universidad más nombrada no hermano yo le decía o hablaba con un compañero de trabajo y le decía porque él me decía tú no sabes una una universidad de pastores que está por tal lugar me decía no yo no sé le digo ah ok me dijo entonces yo le digo pero déjame decirte que Pedro Pedro era un pescador quien enseñó a Pedro quien enseñó a Juan quien enseñó aquellos apóstoles o fue el Señor o fue el Señor Jesucristo que los enseñó y aún Pablo pudiendo tener toda la sabiduría que tenía eso no era nada hermano no había llegado a su corazón lo tenía era aquí la intelectualidad hermano y vemos muchas cosas que pasan como esa pastores evangelistas personas llamadas profetas que tienen esa intelectualidad y le decía yo estas palabras que haces tú cuando vas a una universidad no te estás preparando para para ir a un trabajo a una profesión entonces se está declarando que están buscando una profesión o están queriendo salir graduados para hacer una iglesia predicar la palabra y solamente diezmen que todo está bien hermano esa no es la manera de Dios esa no es la manera que Dios trazó para el hombre el hombre es el que siempre ha querido con su intelectualidad apartarse del camino de Dios pero esa no es la manera que Dios o el camino que Dios ha querido enseñarle al hombre hermano entonces aquí no importa los mejores predicadores que tú tengas hombres muy estudiados eso no importa hermano si tienes a los mejores cantantes pero aquí hay un énfasis que me llama mucho la atención hermano que música se está escuchando ahorita aún en la estabilidad de un cristiano hermano se los digo porque un domingo yo venía a la iglesia con mis hermanos y yo estoy sentado esperando el carro y yo miro una señora que tiene un teléfono al lado mío y la señora pone una música era un requetón según un requetón cristiano aparentemente porque me ponían fotos de Dios fotos que sale Jesucristo pastoreando las ovejas fotos que sale Jesucristo en el mar cosas semejantes a esas entonces que está pasando ahorita con la música cristiana esa es la verdadera música cristiana no hermano sabe que la verdadera adoración está en los que le adoran en espíritu y en verdad eso está en Juan 4 24 hermano por eso es que esos coritos esos coritos lentos o esos coritos de gozo inspirados por Dios porque el diablo también te puede inspirar a hacer cosas como a querer sacar coros himnos vemos cantantes según con música cristiana y lo que se escucha es puro rock puro requetón y si se descuidan empiezan a mover el pie o empiezan a tambalearse a llevar el ritmo a la música porque es pegajosa no porque se están amoldando al mundo en vez de amoldarse a Dios en vez de volverse a Dios están dejando que el diablo se introduzca en las iglesias mis hermanos o no ya él está en las iglesias haciendo y deshaciendo y no están vigilando hermanos pero cuenta les tienen que dar a Dios un día hermano por las decisiones que están tomando en sus iglesias y por cómo están apacentando las ovejas que Dios les dio un día hermano porque Dios tras un camino y es su palabra que el hombre se quiera desviar de ese camino ya es problema de él pero ya Dios tiene todo trazado entonces yo escuché esa música de esa mujer de esa señora ok cuando yo salgo de la iglesia que me voy en un carro nuevamente escucho un joven que está viendo en un teléfono nuevamente una muchacha con una gorra con unos arcillos y hablando de Dios muy podría decir muy espiritualmente entonces nos damos cuenta que está pasando hermano el mundo el mundo tiene una manera de allegarse a Dios nosotros tenemos una verdadera manera de allegarnos a Dios hermanos no dejemos que nada de eso se salga del lugar mi hermano siempre pongamos la mirada hacia el blanco no dejemos que nada nos desvíe que el mundo haga y deshaga hermano tranquilo tranquilo hermano nosotros sabemos lo que somos sabemos lo que tenemos y sabemos lo que un día Dios vino a hacer por nosotros así que no perdamos la mirada la novia no puede perder la mirada hermano lo acabamos de leer tenemos que estar preparados con nuestras maletas hechas porque cuando veáis las señales levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca hermano esto está muy cerca mi hermano por eso es que Dios está lidiando con su pueblo por eso es que Dios está lidiando con las personas con sus simientes que están en el mundo porque su palabra dijo ninguno de los que me diste se perdieron y es la palabra del Señor mi hermano la palabra del Señor como siempre lo hemos dicho no puede caer en tierra hermano como él le dijo a Abraham lo juro por mí mismo entonces él lo juro por él mismo como mi hermano su palabra no puede caer en tierra mi hermano entonces viendo esas cosas esas cosas para ser sinceros causan como como decirles mis hermanos una como algo que dentro de uno quisieran que todos se allegaran a este camino hermano pero la popularidad la popularidad desvía a muchas personas el dinero ha desviado a tantas personas y la falta de Dios la falta de comer comidas comida fresca ha desviado a muchas personas hermanos nosotros somos águilas y el águila levanta su vuelo alto y ella come comida fresca ella no está comiendo carroña no hermano ella está en las alturas volando ella está por encima de todas las cosas entonces mis hermanos nosotros también tenemos que estar por encima de todas las cosas de todos los problemas de todas las dificultades porque todos tenemos nuestras pruebas todos tenemos nuestras luchas pero acostumbrémonos y pidámosle a Dios fuerzas para vencer hermanos porque un cristiano es probado un cristiano tiene que ser probado hermano para sacar lo mejor de él por eso es que lo que está pasando en tu vida las pruebas las luchas las dificultades es porque Dios tiene un propósito y quiere sacar lo mejor de ti eso es lo que nos va a llevar a perfección mis hermanos allí es donde vamos a encontrar esa perfección mis hermanos porque a veces Dios hasta nos quiere cansar de hacer lo mismo de caer en el mismo error de caer en el mismo error entonces hermanos procuremos no caer en los mismos errores y seguir nuestra mirada levantarla hacia el blanco mis hermanos poner nuestra mirada al Dios todopoderoso entonces esas cosas esas músicas esas músicas no van de acuerdo a la manera que Dios puso en el hombre Dios siempre quiso que lo adoraran o quiere que lo adoren en espíritu y en verdad hermano no que nos pongamos con las modas del mundo con el rock con el requetón que clase de música es esa mi hermano eso no es una música de un cristiano o sea no es una música hermano entonces modas y entre tantas cosas y dicen que le están cantando a Dios déjame decirte tú que estás haciendo esas cosas hay una verdad hay un camino provisto por Dios para que lo hagas mejor para que lo adores a él en espíritu y en verdad hay un camino que ya Dios trazó no trates de desviarte del camino de Dios no trates de desviarte de ese camino y busca la verdad y la verdad te hará libre porque la palabra me dice que hay una verdad pero todo está en que si tú quieres conocerla mi hermano joven que está escuchando hermano entonces ya sabemos que la los verdaderos adoradores son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad Dios quiere enseñarle al hombre un camino de obediencia que cuando el Señor de una orden se cumpla al pie de la letra hermano pero no siempre ha sido así por eso es que Dios está buscando un hombre una mujer en el cual poder confiar de darle algo o de contarle algo a través de un sueño a través de una revelación Dios tiene diferentes maneras Dios le mostró el camino a Abraham Dios le dijo yo te voy a dar un hijo y él le dijo Abraham no temas yo soy el todopoderoso camina delante de mí y sé perfecto Abraham yo soy el camino la verdad y la vida te daré tu hijo Abraham no se preguntaba cómo lo hará no a lo mejor si llegarían unas pequeñas cosas por allí pero él nunca quitó su mirada él siempre puso la mirada hacia Dios por eso fue que fue llamado el padre de la fe y Dios le dio su hijo por eso por eso es que hermana tú que le estás pidiendo un hijo al señor quizás eres estéril no lo sé pero hay un camino trazado por Dios si hermana solamente confía en el señor solamente pon tu mirada en el señor porque a veces él nos prueba para ver hasta qué punto estamos dispuestos a creerle mis hermanos entonces pongamos nuestra mirada en el señor y dejemos que las cosas fluyan que el señor lleve la batuta no nosotros mis hermanos dejemos que sea el señor el que nos dé el camino la verdad y la vida el que nos enseña el camino pidamosle dirección al señor en todas las cosas no nos movamos nosotros mismos no hermanos dejemos que sea el señor dejemos que sea el señor el que dé las órdenes pero vemos que siempre no ha sido así mi hermano vemos que siempre el hombre ha querido trazar un camino que que no es el correcto y aún y aún vemos que pasa con las mismos con los mismos hermanos de este mensaje que quieren trazar un camino que ellos quieren que quieren hacer o quieren poner sus condiciones aquí no se trata de lo que tú pienses o lo que tú quieras aquí se trata de lo que el señor a ti te está ordenando ordenando mi hermano si el señor te está ordenando que arregles tienes que arreglar si el señor te está ordenando que haga las cosas correctas tienes que hacer las cosas correctas tienes que hacerlo de la manera que Dios te está pidiendo no a tu manera mi hermano y hay casos en la biblia que no hubo esa obediencia que Dios exigió mi hermano vemos que hay casos en la biblia aún de de hombres que fueron llamados por Dios que no a la mitad de un camino de algo se desviaron o no hicieron lo que las órdenes que Dios les exigió completamente y correctamente pero eso no va a pasar con nosotros hermano porque ahorita es Dios haciendo el trabajo en nosotros hermanos ahorita es Dios en nosotros encarnado en estos cuerpos por eso es que aquí no habrá equivocación hermanos por eso es que tenemos que hacerlo todo perfecto llegar a una perfección mi hermanos por eso es que tenemos que prepararnos cada día estar allí con el Señor estar a la disposición de lo que Dios nos quiera poner a hacer no ponerle estraba no hermanos todo eso hay que quitarlo del camino hermano esta novia no se va a equivocar hermano lo vamos a lograr mi hermano y vemos casos en la palabra vemos un caso de un hombre llamado Loc que Dios en su misericordia cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra envió a aquellos ángeles para que le mostraran el camino a Loc y aquellos ángeles le dijeron que tenían que irse de esa ciudad porque esa ciudad iba a ser destruida ok Loc salió Loc obedeció pero a la mitad del camino vemos que su mujer miró atrás y fue Dios la convirtió en una estatua de sal esta novia no puede mirar atrás no hermano ella suspiró el pasado se acordó de su pasado y miró hacia atrás no nosotros no podemos acordarnos de nuestro pasado porque el pasado ya todo está borrado hermano la mirada tiene que ser hacia el Señor mi hermano no podemos mirar atrás la meta es hacia adelante hermano vemos otro caso que fue el pecado de Acán cuando Dios le dijo a Josué que él iba a ser que él iba a estar con él donde él fuera y vemos que cuando aquel hombre llega y busca aquellas cuestiones se les gustaron aquel delantal aquellas cosas y Josué empezó a tener fallas en las guerras la pregunta era por qué pero era porque uno se había desviado del camino entonces mis hermanos todos toda la iglesia tiene que estar unida hermano por eso lo dice en Efesios 4 un Señor una fe un espíritu aquí no hay dos espíritus aquí hay un solo Señor mi hermano dice el Señor Jesucristo y ese es el que nos está dando las órdenes correctas mis hermanos pero todos tenemos que tener esa unidad la novia tiene que tener esa unidad hermano y estar parada en la brecha hermano esperamos que estas palabras hayan servido para tu vida hermano y que sea el Señor ayudándote a seguir adelante más adelante estaremos hablando igual de este tema Dios enseñándonos el camino que quiere que tomemos donde estás allí hermano en reverencia en reverencia y que tenemos nuestros rostros para orar padre de la gloria señor bendito te doy gracias señor gracias porque esta palabra no llegará a ti vacía padre amado sino que hará la obra por la cual has sido enviada padre te pido señor que seas tú con cada hermano y cada hermana que está escuchando padre amado que lo ayudes que lo guíes como dice tu palabra te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar padre amado señor te pido que quites toda aflicción toda lucha toda prueba tu palabra dice vení a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo haré descansar hermano entonces señor ayúdalos te lo suplico padre extiende tu mano de misericordia padre concédenos cada día más de ti señor concédenos cada día más de tus fuerzas para seguir adelante señor como decía el apóstol Pablo las aflicciones de este mundo no se pueden comparar con la gloria venidera que Jesucristo nos dará señor ayúdanos señor a perseverar a seguir adelante a mantenernos firmes todo se ha hecho para tu gloria tu honra tu alabanza señor en el nombre de nuestro señor y salvador Jesucristo amén y amén Dios le bendiga mis hermanos hermanos y hermanas un saludo en el amor de nuestro señor y salvador Jesucristo que el señor pues en su misericordia me lo siga bendiciendo me lo siga ayudando cada día ya que cada día pues necesitamos del señor cada día que pasa cada hora cada segundo necesitamos más del señor viendo pues como el enemigo ha estado pues cada día necesitamos de esa gracia de esa misericordia de ese amor de esa ayuda de esa fortaleza de nuestro señor y salvador jesucristo pues vamos a entrar pues de una vez a las escrituras habrán con habrán sus biblias en en el libro de los salmos capítulo 50 y así le damos comienzo pues a este pequeño servicio a estas pequeñas palabras de ayuda para cada uno de nosotros dice así en el nombre del señor jesucristo el dios de dioses jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone de sion perfección de hermosura dios ha resplandecido vendrá nuestro dios y no callará fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo juntacme mis santos lo que hicieron conmigo pacto con sacrificio y los cielos declararán su justicia porque dios es el juez oye pueblo mío y hablaré escucha israel y testificaré contra ti yo soy dios el dios tuyo no te reprenderé por tus sacrificios ni por ni por tus holocaustos que están continuamente delante de ti no tomaré de tu casa becerros ni machos cabrío de tus apriscos porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece si yo tuviese hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud he de comer carne de toros o de beber sangre de machos cabríos sacrifica a dios alabanza y paga tus votos al altísimo e invócame en el día de la angustia te libraré y te te libraré y tú me honrarás pero el malo pero al malo dijo dios que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar y que tomar mi pacto en tu boca pues tú pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mi palabra si veías al ladrón tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño tomabas asiento y hablabas contra tu hermano contra el hijo de tu madre ponías infamia estas cosas hiciste y yo he callado pensabas que de cierto sería yo como tú pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos atendré ahora esto lo que los que os olvidáis de dios no sea que os despedace y no haya quien os libre el que sacrifica la banza me honrará y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de dios oremos padre nuestro te damos gracias señor una vez más oh dios cuando tu palabra señor ha sido leída esta gran porción señor de tu palabra señor tu voz hablándonos una vez más señor te damos gracias señor por este día te damos gracias señor por todas las cosas señor que tú haces oh dios sabiendo oh dios que tu misericordia se ha extendido una vez más señor sobre nosotros es tu gracia es tu misericordia señor es tu amor oh dios sobre tu pueblo oh padre eterno gracias te damos señor te damos gracias señor porque usted nos ha hecho responsables señor te nos ha hecho partícipe oh dios de esta gran palabra señor tu verdad señor te damos gracias te damos honra honor a ti señor una vez más oh dios cuando podemos invocar tu nombre señor cuando podemos leer señor tu palabra señor oh padre eterno señor sabiendo que aún está delante de nuestros ojos oh padre eterno por eso usted nos dijo que la guardáramos en nuestro corazón que la atesoremos señor te damos gracias ayúdanos danos fortaleza la necesitamos señor al transcurrir señor de los días de este tiempo malo señor necesitamos cada día señor de ti señor te damos gracias te damos honra sigue con nosotros señor oh dios al transcurrir señor este poco tiempo administración de tu palabra señor tú seas con tus hijos con tu pueblo tú seas con este siervo señor tú lo tomes y hables tú señor conforme a la necesidad de tu pueblo señor conforme a tu voluntad señor conforme a tu plan perfecto señor tú hables oh dios y que ta palabra señor corra señor y sea glorificada en cada uno de los corazones de tus hijos de cada amigo señor de cada oyente que está allí señor que no te conocen oh padre tú les des el privilegio señor tú te dejas conocer a ellos tú les dejas conocer esta palabra señor tú les dejas entender señor estos misterios señor oh dios que solamente señor usted oh dios la revela a quien quiere señor te damos gracia una vez más señor oh dios en tu mano nos encomendamos señor al oír tu palabra oh dios que sea de gran provecho señor para cada uno de nosotros señor y la tesoremos señor oh dios y así mismo tenos de la fortaleza oh dios para poner cada una de ellas por obra señor en el nombre del señor jesucrito señor así te lo pedimos dándote gracia y honra señor amén bueno mis hermanos eh viéndope como tal tiempo malo viendo como el enemigo ha hecho tantos estragos podemos ver que la luz de dios sigue allí sobre nosotros el señor sigue hablando a su pueblo el señor sigue confortando a sus hijos dándole de esta gran palabra de este gran maná deleitoso que es su palabra pero entendemos que es solamente al que el señor se la revela entendemos que no es para el que corre ni para el que quiere sino para el que el señor tiene misericordia damos gracias al señor por su gran misericordia por su gracia por su amor porque es su amor una vez más que nos da a conocer sus misterios nos da a conocer su voluntad para cada con cada uno de nosotros podemos ver que el señor nos ha hecho responsable por todo lo que nos ha dado por todo lo que hemos conocido del señor el señor nos llama y el señor nos dice venga cuenta conmigo y podemos ver pues que el señor el dios de dioses ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el señor dijo atendid ahora esto lo que os olvidáis de dios el señor llamando sabiendo que su pueblo lo ha tenido en poco señor llamando sabiendo que su pueblo le ha dado la espalda a sus palabras porque no se ha hecho como el señor lo demanda lo hemos hecho mal una vez más hemos hecho las cosas como nosotros queremos hacerlas como lo del hombre aquello que tanto jala quiere hacerlo para gloriarlo nosotros mismos pero vemos que el señor una vez más nos llama y nos dice tú eres responsable has oído mi voz has oído mis palabras y sabes de qué manera debes hacerlo pero entendemos hermano que no lo hemos hecho de la manera correcta siempre interviene el viejo hombre siempre está allí y de eso nos encargamos usted y yo de saber de conocer la voz de dios y de darle lugar al espíritu del señor el único que puede ministrar esta palabra el único la escritura dice el espíritu mismo da testimonio de sí porque el espíritu es la verdad el espíritu del señor es el único que da revelación a estas escrituras a este misterio a estas grandes palabras que aún los discípulos ellos decían cuán dura es esta palabra quien ha de oírlas pero en su gracia el señor hoy nos ha dado entender su palabra nos ha dado revelación por medio de su espíritu que grande es el señor damos gracias al señor por esto porque somos indignos podemos decir que no merecemos nada de esto no merecemos que el señor nos hable no lo merecemos el hombre le ha dado la espalda a dios el hombre se ha encargado de hacer las cosas a su manera de adulterar esta misma palabra pero viendo que el señor no se olvida de nada el señor está la expectativa de todas las cosas de cada movimiento de sus hijos de como llevan sus hijos esta palabra sabiendo que no podemos ni quitarles ni añadirle nada solamente dejarla como ella está si es una espada de doble filo pero vivirla si es algo duro si cada uno podemos entender eso pero es la manera es la manera provista de dios de como el señor quiere que se hagan cada una de sus cosas de lo que el demandó a su pueblo de lo que él le demanda a cada uno de sus hijos y es de andar conforme a ella andar conforme a su gran ordenanza a su gran voz a lo que el señor quiere porque no podemos hacer algo conforme a nuestra sabiduría conforme a nuestros deseos a nuestros deseos a de que es como yo quiero es la gracia es la gracia del señor hermano que aún el señor en su gracia nos llama corrección sabiendo que su pueblo aún lo ha tenido en poco su pueblo aún está haciendo las cosas a su manera y no a la manera de dios no a la manera de que el señor quiere que se hagan las cosas aún estamos nosotros interviniendo en los planes de dios porque aquel que no quiere hacer la voluntad de dios estorba le estorba al señor porque el señor quiere que cada uno de sus hijos obren conforme a la voluntad de dios conforme a su palabra y no conforme a lo que el quiere no 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 como le ha costado al señor encontrar un hombre que se pare por su palabra como le ha costado al señor tener compañerismo con el hombre aquel compañerismo que una vez fue roto el señor ha intentado nuevamente tener compañerismo con el hombre tener ese compañerismo genuino ese compañerismo divino con dios una relación divina con nuestro gran señor nuestro salvador nuestro redentor como le ha costado al señor pero por qué porque el hombre le ha dado la espalda a dios con sus costumbres con sus modas con su manera de vivir la palabra pero no es a la manera del hombre sino a la manera de dios a la manera de su voluntad agradable y perfecta es como el señor quiere que cada uno de sus hijos lo hagan a su manera a su plan perfecto por eso cada día necesitamos de su espíritu de la guianza de su espíritu por eso el dijo el consolador vendrá y él los guiará a toda verdad a toda verdad y la verdad es la palabra de dios el dijo sea toda palabra de hombre mentiroso malas de dios verdad dios el único verdadero el espíritu mismo da testimonio de sí él es la verdad el hombre es mentiroso por cuanto quiere vivir la palabra a su manera es hipócrita delante de los ojos de dios sabiendo que es la verdad sabiendo que lo que está escrito es como el señor dice que la vivamos pero aún así decimos no yo la puedo vivir así igual el señor pues el señor sabe que estoy viviendo su palabra pero a mi manera no 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 hermano cuenta le daremos a dios por eso cuenta le daremos a dios por estar viviendo la palabra de él a nuestra manera hipócritas delante de los ojos de nuestro señor haciendo eso porque muy claro está es su palabra el señor el señor mismo dijo ni le quites ni le añades déjala como está déjase camino como está pero va al hombre queriendo siempre adulterar la palabra de dios acomodándola poniéndole añadiendole cosas que sabiendo el hombre que son contraria a la palabra del señor sabiendo el hombre que son contrarias a la voluntad de dios porque el hombre es responsable porque el hombre sabe el hombre ha visto que es como el señor quiere y no como nosotros queremos y aún en este tiempo teniendo todas todos estos grandes privilegios que el señor le ha otorgado a su pueblo aún con todo esto estamos pues desapercibidos estamos pues distraídos si se puede decir así a la voz de dios el señor dijo está atento a mi voz y atendé a mi dicho cuántos de nosotros hermanos hemos atendido a la voz de dios cuántos de nosotros podemos pararnos hoy y decir con confianza y decir señor yo me he parado por tu palabra he sido fiel a ella he hecho todo lo que está allí como tú lo dijiste es una responsabilidad hermano puede decir eso sabiendo que escudriñándonos nosotros mismos viendo hay cosas que aún no la hemos hecho conforme a su palabra por eso debemos estar atentos antes de responder a una pregunta como esta y el señor nuevamente hoy hermanos el señor nos dice cómo lo has hecho buscando la sinceridad de sus hijos el señor nos pregunta cómo lo has hecho qué has hecho hijo mío el señor le preguntó a pedro pedro me amas el señor conociendo su corazón el señor le dijo pedro me amas le preguntó la segunda vez pedro me amas le preguntó la tercera pedro me amas y pedro conociendo la grandeza de dios dijo señor tú conoces todas las cosas tú sabes que te amo pero ¿por qué el señor le haría esa pregunta buscando la sinceridad de pedro viendo quién era él el señor aún así sabe quién es usted hermano usted hermana amigo amiga que nos escucha el señor nos dice esperando la sinceridad desde nuestro corazón preguntándonos cómo lo has hecho hijo mío cómo lo has hecho o hermano es algo para que bajemos nuestros rostros y seamos sinceros con el señor si señor lo hemos hecho mal una vez más nos hemos conformado una vez más los hemos hecho mal una vez más le hemos dado la espalda a Dios porque Eva cayó en el engaño usted cree que fue una sola vez que el diablo llegó y la enamoró no 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 hermano él tuvo que durar él estaba allí enamorándola seduciéndola dándole aquellos piropos llamando su atención y ¿sabía usted que a Eva le sorprendía le atraía aquella sabiduría aquella cosa aquella hermosura no piense usted que era un hombre feo un chancle tuvo no 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 era un hombre de de buena apariencia ¿usted piensa que a ella no le atrajo eso? ¡Hasta! que cayó en el engaño ¿cómo usted está hoy hermano? ¿cómo usted está hoy hermana? pueblo de Dios novia del Dios viviente ¿cómo está hoy la novia de Dios? ¿se está dejando enamorar por el enemigo? ¿le está apretando atención aquellos piropos? ¿está hipnotizada viendo la hermosura del enemigo? pues hoy el Señor te llama a cuenta hoy el Señor te habla nuevamente y te dice atende ahora esto lo que olvidáis de Dios no sea que os despedace y no haya quien os libre es la hora hermano hermana es es hora de atender a la voz de Dios de correr desesperar por el Espíritu Santo desesperar por tener la presencia de Dios por tener compañerismo con el Señor de entrar en una relación divina con el Dios de la gloria de entrar en ese compañerismo genuino aquel compañerismo que Adán y Eva rompieron ese compañerismo si el Señor lo quiere con usted hermano y hermana el Señor lo quiere conmigo con su novia con ese gran pueblo que el Señor ha escogido para su heredad allá en el libro de los salmos si quiere busquen salmos 30 si me equivoco o 33 salmos 33 dice así bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová el pueblo que él escogió como heredad para sí desde los cielos miró Jehová vio a todos los hijos de los hombres desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra él formó el corazón de todos ellos y están atentos a todas sus obras hermanos usted está atento a la obra de Dios hermana está atento a la voz de Dios a sus obras una gran pregunta porque si el señor formó su corazón donde está ese corazón atento a las obras de Dios donde está ese corazón atento a lo que Dios ha ordenado a su pueblo hacer donde está ese corazón formado por la mano de Dios porque el señor no es mentiroso señor dice que su palabra permanece para siempre cielo y tierra pasarán mas su palabra no pasará y la escritura dice que su palabra no vuelve a el vacía oh hermano y así decimos yo soy de la novia yo soy de Dios el señor me predestinó ante la fundación del mundo yo me voy con el señor eso está muy bien hermano pero como está ese corazón está atento a la voz de Dios está atento a sus obras atendido a la voz de Dios ha obrado conforme a su verdad conforme al plan perfecto de Dios tiene usted el espíritu santo que le revela esta gran verdad tiene usted un corazón nuevo ha nacido de nuevo anda en verdad anda en justicia no hay engaño en usted una gran pregunta hermano hermana amigo amiga escudriñémonos el día de hoy y seamos sinceros con el señor porque hermanos si usted anda en verdad usted tiene el espíritu santo usted ha atendido a la voz de dios amén gloria al señor es un privilegio es un privilegio cuántos somos varios pero hermanos si usted ha atendido a la voz de dios gloria al señor me gozo con usted pero cuántos verdaderamente han atendido eso cuántos verdaderamente están atentos a las obras de dios hágase la pregunta hermano y escudriñese y no le guarde nada al señor el señor dice ven a mí está a cuenta conmigo estemos a cuenta con dios y veamos conforme a su verdad conforme a la palabra veamos si lo que hemos hecho hasta hoy ha sido correcto que lo que hemos hecho hasta hoy ha sido conforme a su palabra que lo que hemos hecho hoy es conforme a su gran verdad no a la suya sino a la verdad de dios a la verdad de ese gran omnipotente a la verdad de ese gran dios todopoderoso dador de toda dadiva y de todo don perfecto el día de hoy hermano escudriñémonos y veamos estemos a cuenta con el dios de la gloria y seamos sinceros hermano con el señor y podamos ver si hoy pudimos o podemos decir yo lo he hecho bien señor yo lo he hecho bien estamos seguros escudriñémonos hermano escudriñémonos si estemos a cuenta con el dios de la gloria y veamos si lo que hemos hecho ha estado bien o ha estado mal si lo ha hecho mal hermano no se avergüence si no simplemente esté a cuenta con dios arrepiéntase de sus malos caminos de sus malas obras y vuelva nuevamente a tomar el carril vuelva nuevamente a tomar este camino de la gran verdad y obrar conforme a la palabra de dios conforme a su voluntad agradable y perfecta conforme a esta gran verdad el señor nos llama nuevamente hoy a corrección el señor dice está atento a mi voz y atendé a mi dicho hagámoslo hermanos y vamos a ver la gran bendición no pensemos que vamos a recibir una bendición del señor cuando andamos en desobediencia no esperemos nosotros recibir la grandeza de dios cuando sabemos nosotros que lo hemos hecho mal que no lo hemos hecho conforme a su palabra sino que lo hemos hecho conforme a nuestra manera a nuestro gusto a nuestra manera de hacer las cosas pues el hombre es vanidad delante de la presencia de dios el hombre es nada ante la presencia del dios vivo nada el hombre es vanidad por eso hermanos si has escuchado la voz de dios no endurezcáis tu corazón sino ábrele ese corazón al señor a la verdad de dios y ríndete a él ríndele ese corazón y sigue adelante mi hermano sigue adelante sigue adelante y no mires a los lados no mires atrás mira simplemente la verdad y mantén los ojos puestos en dios estás atento a la voz de dios y atender a su dicho atender a la verdad de dios a lo que le ha ordenado a su pueblo metámonos en oración y busquemos ese compañerismo genuino con dios busquemos entrar en una relación divina con el dios de la gloria bueno mis hermanos mis hermanas me alegra poder compartir con ustedes una gran porción de su palabra esta porción hermosa del señor si una corrección pero si es la hermosura de dios es el amor de dios como todo padre el señor corrige a sus hijos a que lo hagan bien oremos padre nuestro te damos gracias una vez más oh dios cuando tu palabra ha sido ministrada señor cuando esta corrección señor una pequeña corrección oh dios podemos escuchar señor de ti conforme a tu palabra señor conforme a tu verdad te damos gracias señor una vez más porque es tu gracia es tu amor es tu gran amor señor es tu bondad por tu pueblo sabiendo oh dios que hay tantas cosas caen en los corazones de tus hijos de los cuales se tienen que deshacer de eso te damos gracias señor una vez más por tu corrección ayúdanos danos la fortaleza señor para no solamente oh dios ser oidores olvidadizos señor sino atender a tu palabra señor atender a tu voz oh señor y estar a cuenta contigo señor volver oh dios a tu verdad como tú lo dijiste señor volveos a mí y yo volveré a vosotros te damos gracias señor ayúdanos danos la fortaleza para poner cada una de tus palabras por obra señor esta palabra que hemos escuchado de corrección señor pongamos cada una de ellas por obra señor y estemos a cuenta contigo señor podamos recibir una bendición sabiendo dios que andamos en integridad sabiendo que andamos en tu verdad señor en tu noticia oh dios te damos gracias señor en tu mano nos encomendamos señor ser tú oh dios con cada uno de tus hijos con cada amigo y amiga oyente señor que ha oído tu palabra señor tú seas con cada uno de ellos señor oh dios sea tu espíritu moviéndose en cada corazón señor seas tú oh dios obrando en cada vida señor te damos gracias una vez más oh dios sigue con nosotros señores el día de hoy sigue oh dios con nosotros señor que tu presencia tu espíritu la unción señor de tu gran amor señor sea con cada uno de nosotros señor y podamos oh dios estar a cuenta contigo señor rendirnos en tus manos oh dios y saber señor que es lo que quieres con cada uno de nosotros te damos gracias te damos honra recibe la gloria y la honra señor recibe el honor solamente usted es digno señor tu mano nos encomendamos señor barro somos en ella moldéanos conforme a tu corazón señor conforme a tu plan perfecto damos gracias señor una vez más en el nombre del señor jesucristo amén yo le bendiga mis hermanos mis hermanas hasta la próxima esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de dios escucharás el llamado del gran águila nuestro señor jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con dios sentado en lugares celestiales con cristo por la revelación de dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el señor les bendiga